¡Documento! Está clavado Hay un acto de violencia en la fría madrugada Que no escapa en la conciencia del que pega sin razón Vuelan palos por el cielo y en el suelo buena gente Que aterrada por el miedo va perdiendo el corazón ¡Toma! Otra vez la misma historia y en las páginas de un diario Aparecen muy contentos los que no dejaron ser Con la pena en la cabeza y con algunos huesos rotos Caminando despacito por nunca amanecer Otra vez la misma historia y en las páginas de un diario Es pa' los que te revientan la boca Es pa' los que siempre dicen que no Es pa' los que si te buscan te buscan Y en esta vida no piden perdón ¡Gracias! 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 Gracias.